Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de One Piece Fighting Path Bienvenidos al primer vídeo después de la salida oficial del juego Ya os lo dije, me encantó este juego cuando lo probé en la beta Y de verdad que estoy totalmente enamorado después de haber probado su salida oficial Y después de haber probado gran parte de las cosas que nos puede ofrecer Aún me queda mucho por aprender, me queda muchísimo por descubrir Y de verdad que os invito a que lo descubramos absolutamente todos juntos Así que gente, hoy os voy a traer el primer vídeo de este juego De hecho mi intención es traeros incluso dos o tres más Con lo cual si os ha gustado el juego o si os interesa de cara jugarlo en la versión global En el caso de que salga en un futuro, este es tu canal Quédate por aquí que vas a tener un montonazo de contenido Vamos a tener guías, vamos a tener análisis, vamos a tener gameplay Y sobre todo también vamos a tener contenido que vosotros me vayáis diciendo Así que tenéis ahí abajo la sección de comentarios donde me podéis preguntar cualquier cosa Excepto como se instala Tenéis un vídeo que os lo voy a dejar por ahí En el cual tenéis todos los detalles para instalar el juego Por lo visto el apartado de TikTok es totalmente innecesario Pero como estáis viendo por aquí, que esto es algo que salta a la vista bastante fuerte Tenemos un pequeño título encima de Hatchal Que significa que hemos vinculado nuestra cuenta con TikTok ¿Es necesario? No, no es necesario Pero oye, tenemos un título súper, súper refachero Así que en el caso de que lo queráis, pues bueno, podéis hacerlo Y en el caso de que no, lo único que deberéis hacer es, por así decir Dar una idea de un usuario o de un ciudadano chino en el propio juego Para poder jugar más de una hora al día Porque para términos legales en relación a lo que pueden jugar los niños en China Y demás a este tipo de juegos Pues básicamente tenemos que dar nuestra identificación Para demostrar que somos mayores de edad Pero, eh, ¿somos chinos? No Con lo cual hay que hacer un poquito de trampas En el comentario fijado del vídeo que os he dejado por ahí Tenéis los datos que tenéis que poner Para poder jugar sin ningún tipo de problema Sé que hay gente que está teniendo algún tipo de fallo A la hora de poner este tipo de datos Que le dice que lo ha intentado muchísimas veces Y que lo intente mañana Y en el caso de que hagáis eso Pues por desgracia, lo único que tenéis que hacer es esperar 24 horas Para volver a acceder o intentar acceder con un código distinto O con ese mismo código Pero simplemente introducirlo Hay gente que le ha pasado ese bug Sin necesidad de haberlo intentado ni una sola vez Yo lo único que os puedo aconsejar en ese caso Es que volváis a instalar el juego en otro emulador Y así intentéis solucionarlo de esa manera Sin embargo, ya os digo yo que, bueno No os puedo ayudar en ese caso En, bueno, en gran medida Lo siento mucho Términos técnicos y ese tipo de cosas Voy un poquito más limitado Pero ya os digo que en términos de gameplay y demás Voy a traer absolutamente todo Y en el caso de que me preguntéis algo De lo que yo no tenga ni idea Investigaré y os lo traeré Porque de verdad, tengo muchas ganas De hacer contenido de este juego Así que, en el vídeo de hoy Aparte de los otros más que tendréis Hoy vamos a indagar y vamos a investigar Un poquito en lo que es la interfaz No os voy a mentir Yo no soy ningún experto en este juego He empezado a jugar hoy Como muchos de vosotros Y lo que he hecho ha sido Pues bueno, toquetear un poquito Hay muchas cosas que a lo mejor Aún se me ha pasado por encima Pero hay muchas otras Que obviamente al haber jugado A otros juegos de este estilo A otros juegos del estilo gacha Pues que ya más o menos Tenemos un poco Más o menos aprendidas ¿No? A pesar de que están cambiando los menús A pesar de que Bueno, nos han cambiado prácticamente Toda la interfaz Pues es lo mismo De cualquier otro juego gacha Así que vamos a echarle un ojo Lo primero Vamos a empezar de arriba Abajo y de izquierda a derecha Para no perdernos absolutamente nada Por aquí tendríamos La pestaña del retrato O la pestaña de nuestra información De la cuenta Donde podemos modificar Nuestro nombre de cuenta Podemos ver cuánta experiencia Nos hace falta para subir Y también podemos cambiar Tanto el mensaje especial Que queremos que Bueno, que nuestros amigos vean Que la gente a la que Nos puede agregar vean Y también podemos seleccionar aquí Tres personajes Los cuales mostrar Simplemente, bueno Aquí imagino que puedes mostrar Los que a ti te dé la gana Y yo he mostrado Pues los tres que más me gustan De los que tengo Que de momento es Sogeking Que bajo ningún concepto Es Usopp Es Munker Y Bon Clay Que la verdad es que son personajes Que realmente me han encantado Y seguiré sumoneando A ver si consigo Algunos de los otros Que me faltan por sacar Por otro lado aquí Podemos modificar El personaje que podemos utilizar En el mundo abierto Que esto me ha gustado muchísimo Y es que podemos pasearnos Con el personaje que nos dé la gana Por ejemplo Yo ahora elijo a Sogeking Y si veis que salgo aquí Pues ya estoy manejando A Sogeking Y puedo correr por el mundo Con su maravillosa capa Y su maravilloso porte Que la verdad es que es Un ser sencillamente maravilloso Y sencillamente perfecto Por otro lado También podríamos cambiar el retrato Estos retratos Imagino que se van a poder conseguir De una forma bastante pausada Algunos de ellos Pues bueno Algunos de ellos No La mayoría de ellos Te especificará aquí Que es lo que tienes que hacer Para desbloquearlos Pero esto es algo Más de late game Y realmente supongo que bueno Por ejemplo Imagino que alguno de estos Será por completar Algunos capítulos De historia O por el estilo A lo mejor este de Skype Este de Arabasta Cosas del estilo Y ya vemos que por aquí Hay bastantes cositas Que podremos hacer en un futuro De hecho Esto imagino que es de Wano Incluso Porque es así un poco más De samuráis Más de Japón feudal Algo del estilo Quién sabe Echaremos un ojo más en el futuro Y por aquí estaremos viendo Más cosas que entiendo Que serán de modos de juego De aquí del Coliseo De PvP De algo del estilo Etcétera Y también otro tipo De retratos Incluso este Que hemos conseguido Totalmente gratis El marco de TikTok No lo he conseguido encontrar Tengo que intentar Yo que sé Conseguirlo de alguna forma Porque la verdad Es que está Muy pero que muy chulo Yo quiero el marco de TikTok Está súper guapo Así que Intentad investigar Y si tenéis algún tipo De duda sobre esto Pues obviamente Echadle un ojo al canal Que iré trayendo Más contenido al respecto Pero bueno En la interfaz principal Obviamente por aquí Estamos viendo La estamina que tenemos El nivel de cuenta Y esto realmente El menú Que sería El menú Perdón El numerito de ahí abajo Exactamente No tengo ni idea De qué significa Pero bueno Tampoco es algo Realmente importante No sé si es que es la idea No sé si es que es el poder De nuestros personajes sumado Realmente no lo tengo cuenta A lo mejor No lo tengo muy claro Pero a lo mejor Es el nivel de cuenta Así que tampoco es que sea Realmente importante Al menos de momento Aquí Justo debajo del retrato Tendremos las misiones Hay misiones Por así decir Más importantes Que serían las misiones Naranjitas Estas que estoy viendo por aquí Que serían las de la historia Principal Estas misiones Hay algunas de ellas Que tienen requisitos Y por ejemplo La que me toca hacer A mí ahora mismo No puedo acceder a ella Hasta que sea Pirate Rank Nivel 18 Así que Hasta que no suba de nivel No voy a poder seguir Con lo cual Voy a tener que subir Lo que me queda De este nivel Hasta poder jugar Esa misión de historia principal Mientras tanto ¿Qué puedo ir haciendo? Pues ir consiguiendo logros Ir farmeando materiales Que me van a servir Para el futuro En mi cuenta Para entrenar personajes Para hacer otro tipo de cosas Y también Para seguir progresando En otro tipo De modos de juego Así que Es bastante intuitivo Insisto Es bastante sencillito Por aquí Por ejemplo Tendríamos Unas misiones especiales Que están bloqueadas Entiendo Hasta el capítulo 19 De momento Estamos en el 18 Así que poco a poco Iremos investigando E iremos aprendiendo Qué son estas nuevas Características del juego Y las iremos descubriendo Absolutamente todas juntos Luego por aquí Tendríamos un pequeño Pase de batalla Que me han mencionado Que es bastante baratillo Por arriba tendríamos La versión free to play Del pase Y por abajo Tendríamos la versión Pay to win Del pase Insisto Me han dicho Que es bastante Bastante baratillo 68 yenes Creo que me habían dicho Que era menos de un dólar O algo del estilo O sea que es muy Pero que muy barato Y en el caso De que le queráis Invertir algo de dinero Pues supongo que este tipo De pases Siempre suelen ser Lo más rentable Nos están dando Un montón de recursos Que nos pueden venir bien Y aparte También podremos conseguir A Bibi Que es uno de los personajes Que a priori Podríamos conseguir Con este pase En general Está bastante bien No sé que hacen Algunos de los ítems Que estamos viendo por aquí Serán cosas que aprenderemos Un poquito más adelante Pero en general Bastante decente Las misiones del pase Es simplemente Ir completando cositas De ir haciendo Pequeñas misión Z Y con estas misiones Vamos a ir pudiendo conseguir Algunos recursos Que estáis viendo por aquí Cartas de estadísticas En los propios Las propias piezas De burles Que esto es algo Que os quiero explicar En otros vídeos aparte Y unas cajitas Las cuales entiendo Que nos traerán cartas De las rarezas Que estáis viendo por aquí En general Un montón de cositas Pero esto es contenido de pago Así que tampoco Le vamos a dar Muchas más vueltas En el icono Del regalito Vamos a poder conseguir El login bonus del juego Por aquí tenemos Un login bonus mensual Este no sé si es El login bonus principal Correcto Aquí tenemos El login bonus principal Con el cual Vamos a poder conseguir También un pequeño Titulito Unos cuantos singles Etcétera Lo cual está bastante bien Y obviamente En la pestañita de regalos Pues por norma general Vamos a poder conseguir Siempre cosas Que son totalmente gratis Como estáis viendo por aquí Sanji En estas horas del día Nos va a preparar Un plato de carne El cual nos va a aumentar La estamina Para que podamos seguir jugando Y en el caso de que Simplemente queramos recogerla Y estackearla Pues también lo vamos a poder hacer Así que perfecto Y por último por aquí Pues bueno También tenemos un login Pero creo que este Si no recuerdo mal Era de pago Correcto Así que tampoco Le vamos a dar Muchísimas vueltas No sé si es algún tipo De pase Si es algún tipo De pack Pero obviamente Pues bueno Es importante tenerlo en cuenta A pesar de que A lo mejor ahora De momento No lo vayamos a hacer Luego El botón O el icono De los posters Es básicamente Para sumonear De momento Yo he sumoneado Bastante Quizá incluso más De lo que me gustaría Este juego Tiene un sistema De pity A lo genshin En el cual Tú tienes Algunos personajes Garantizados Después de X cantidad De tiradas De momento He estado tirando A ver si consigo Algunos de los personajes Que estoy viendo por aquí Que en particular La verdad es que Me encantaría sacarlo Porque es el que Te dejan probar En el tutorial Y realmente Me encanta Y el tema De los raids Y demás Os lo explicaré En otro vídeo Y sobre todo Cómo funciona El sistema De awaken De los personajes Por así decir O de duplicados De los personajes Porque es un poco Tedioso Personalmente No es de los Sistemas de dupes Que más me gusten Pero oye Hay que tenerlo en cuenta Este es el sistema Que va a tener este jueguito Así que No le demos muchísimas Más vueltas Luego por aquí Esto no sé si es algo De pago Realmente Y por último Por aquí El típico Friend Summon Con el cual Vamos a ir Poder ir siguiendo Imagino Pues lo que son Dupes de los personajes Más mediocres Como estáis viendo Por aquí Acabo de tirar un multi Y bueno Ya lo habéis visto Que no hay Mucha complicación Los personajes Más mediocres Por así decir Por aquí Tendríamos la tienda Tampoco es algo A lo que le vayamos Dar muchísima importancia Insisto Todo esto Son artículos De pago Siempre os recomiendo Que miréis Este tipo de cosas Porque por norma general En este tipo de juegos Siempre hay El típico Pack Perdón Que es totalmente gratis Que tú te acercas A la tienda Y dices Bueno Esto lo quiero Y a lo mejor Pues lo puedes canjear Una vez al día No os puedo confirmar Que sea una vez al día Pero ya os digo yo Que hay muchos de estos Que sí que lo van a ser Así que simplemente Ir entrando en la tienda Todos los días Y lo que ponga Que no cuesta dinero Pues simplemente Lo recogéis Y ya está Luego por aquí Esto creo que es un evento Comunitario En el cual podemos construir Al Go and Merry Esto es simplemente Misiones diarias Como estáis viendo por aquí Pues es Logéate Consumo 80 de estamina Esto creo que es Pelea en el coliseo Que es enfrentarte al pvp Y cuando lleguemos al final Conseguiremos estas recompensas De aquí Que es otro titulito Y otro marco Que está bastante chulo Como estáis viendo por aquí Yo creo que esto es un evento Comunitario Y tenemos hasta el día 5 de mayo Para completarlo De momento llevamos Poquitas horas de juego Y ya vamos por Casi un cuarto del camino Bueno Llevamos ya más de un cuarto del camino Así que yo creo que vamos Bastante bien Pero hay que darle caña Hay que cumplir estas misiones Para intentar Conseguir este Go and Merry Que realmente No sé si va a ser algo especial No sé si simplemente Va a ser un barco especial Para usar Porque No sé si esto os lo he mencionado Es un juego de mundo abierto Prácticamente Tú te puedes pasear Por donde quieras Obviamente hay objetivos que hacer Pero tú realmente Puedes ir a donde te dé la gana Y esto realmente Me encanta Así que muy pero que muy chulo Por aquí Continuamos Y esto sería el Login ¿Login o estas son las misiones especiales Del inicio? ¿Esto qué sería? Vamos a traducirlo Porque esto es algo que Que obviamente pues Parece ser que lo tengo bloqueado Regalo sello semanal Decir premio tiempo limitado Todos los sábados Y domingos Esto es Logins especiales De fines de semana Pues bueno Parece ser que también son más regalitos Así que punto positivo Y por último Un pequeño pase En el cual Vamos a poder conseguir En este caso Un Sanji Y también cartitas De estadísticas Para el Sanji Que están muy pero que muy chulas Sobre todo Esta de aquí Que es una auténtica locura Y que nos va a dar Otra técnica Para Sanji Y parece ser que los personajes Van a ser customizables En el caso de que consigamos Sus técnicas especiales Van a venir siempre con técnicas Por así decir Básicas Pero también habrá que Chetarlos un poquito más En el caso de que tengamos La oportunidad Este tipo de cartas Pues bueno Nos ofrecen una habilidad Como estáis viendo por aquí Que tiene una descripción Etcétera Y que se activa Según ciertas situaciones Este pase Pues bueno Simplemente vamos a tener que hacerlo Conforme vayamos jugando Parece ser que aquí Se van a ir desbloqueando misiones Hasta que estemos Al rango 45 Y simplemente pues es Ir jugando Y de hecho Como estáis viendo por aquí Conforme vayamos llegando A ciertos puntos A ciertos slots Vamos a conseguir Tickets de summon De hecho En los primeros 3 checkpoints Por así decir Tenemos multis Totalmente gratis Multis de tickets Así que perfecto Para empezar a conseguir Nuestros personajes Finalmente Por aquí tendríamos La mochila Que es donde tenemos Absolutamente todos Nuestros objetos Estamos viendo el slot De comidas y de ítems Por aquí tendríamos Las cartas de estadísticas Por aquí Que tenemos Algunas cartas más Como ítems de awaken O materiales de cocina Y cosas del estilo Por aquí Los Esto no sé exactamente Que es Pero bueno Por aquí tendríamos Las piezas de puzzle Insisto Este sistema Os lo explicaré En otro vídeo aparte Porque es algo Distinto Si no habéis probado Un gacha Del estilo Y por aquí Tenemos un montón Un montón de cosas más La historia principal Que insisto Podéis acceder a ella Sin ningún tipo De problema Leíos aquí al botón Pero yo ahora mismo La tengo bloqueada Porque no puedo seguir Porque tengo que llegar Al nivel 18 Así que historia principal Lo tenéis todo por aquí Aparte de la historia alternativa Que debería estar por aquí A ver si la encuentro Voy un poco perdido Al respecto de esto Esto de aquí Donde podéis conseguir Aún más recompensas Simplemente completando stage Así que Y dándole caña El típico modo de historia De prácticamente Todos los modos de juego Perdón Todos los gachas Así que Dadle caña Los logritos Por aquí tendríamos También las misiones Estas son misiones Por así decir Secundarias Por aquí tendríamos Las misiones principales Y luego pues bueno Más tipos de misiones Que tendremos que ir completando Y que tendremos que ir haciendo Para progresar en nuestra cuenta Así que La mayoría de estas cosas Las iréis consiguiendo Prácticamente sin querer Pero obviamente Es importante Tener en cuenta Donde podemos conseguir Esta información Por otro lado Por aquí El álbum de personajes Una de las cosas que me mola Es que podemos ver Absolutamente todos los personajes Que hay dentro del juego Esto está bastante bien Por lo menos para mí Creo que me mola Bueno, creo no Me mola un montón Porque así tienes Conocimiento de absolutamente Todos los personajes Que te faltan por salir O los que te gustaría sacar Etcétera Y aparte Pues obviamente Si tienes los personajes Puedes acceder a una ficha Donde ves absolutamente Todas sus estadísticas Y algunas cositas más Está muy pero muy interesante De verdad Este menú Y aparte pues obviamente Entrando en el menú De entrenamiento de personajes También veremos Otro tipo de cositas Por aquí Los barcos que vamos a poder conseguir Ya iremos viendo Cómo podemos desbloquear Cada uno de ellos Y aquí Algo que me ha llamado Muchísima atención Que es esta moto Ikaru Que no sé si los podremos Llegar a montar En algún momento Estos son los típicos Progresos de logro No hay mucho más que hacer Así que a darle caña Y a ir completándolo Poquito a poquito Por aquí Por aquí las escenas Del modo historia Que hayamos hecho Hasta el momento Por lo que estáis viendo Por aquí Tenemos aún mucho Por desbloquear Yo he jugado un poquito Y ya veis Absolutamente Todo lo que me queda Así que tocará Darle caña Y por aquí Las cartas Que podemos conseguir Creo que estas son jugando No sé No, estas son todas Correcto Estas son todas Hay algunas de ellas Que se consiguen jugando Que son por ejemplo Estas que estamos viendo Por aquí Las típicas cartas Que puedes conseguir Con los modos historia Y que veréis Que podemos conseguir Y podemos empezar A equipar a nuestros Primeros personajes Así que sin más Cartas bastante interesantes Que nos van a servir Mucho para entrenar A nuestros personajes Para chetar aún más A nuestros personajes Y sin más Continuamos a algo Que me ha gustado muchísimo Que es como secciones Dentro del propio barco Para que nosotros Vayamos consiguiendo mejoras Por ejemplo En la parte principal De vez en cuando Aquí nos aparecerá Un cacho de carne Esto lo podremos ir Upgradeando Para que pueda aparecer Cada menos tiempo Y este tocho Este cazo Trozo de carne Perdón Nos va a ofrecer Estamina La cual nos va a venir Muy bien Para seguir jugando Así que estas son Por así decir Camarotes Son secciones del barco Que podremos mejorar Para tener mejores recursos O recursos Cada menos tiempo De hecho Como estáis viendo por aquí Hay algunas secciones Que aún no están disponibles Y que a la larga Acabarán apareciendo Por ejemplo Por aquí tenemos Las típicas misiones De patrol Donde tenemos que enviar A nuestros personajes A conseguir recursos En este caso No os puedo mostrar Cuáles son las misiones Como tal Porque entiendo Que aparecerán mañana Bueno mañana no Dentro de 6 De 5 horas y media Perdón Y son misiones En las cuales Si cumples ciertos requisitos Pues te darán Más ítems Y en el caso De que no cumplas Todos los requisitos Te darán los ítems De los requisitos Que hayas cumplido Así que bastante interesante Misiones patrol Son simplemente recursos Totalmente gratis Así que perfecto Por aquí Para cocinar En este juego También hay comidas Al estilo nanatsu Estas comidas Nos ofrecen ciertas cosas Como beneficios en combate Y aparte También nos sirven Para ¿Cómo decirlo? Para generar también Más amistad Con los personajes Insisto Esto lo explicaré En vídeos aparte Porque no quiero Que esto se alargue Más de la cuenta Así que simplemente Hay que tener en cuenta Pues a lo mejor Lo que nos piden Algunos personajes O la comida Que necesitamos Para algún combate Por aquí Un cofre Que se irá rellenando Conforme lo hayamos jugando O simplemente Pues bueno Por el paso de tiempo Recordad de recogerlo Y por aquí Un slot Donde podemos equipar O entrenar Mejor dicho Perdón A nuestros personajes De forma totalmente gratuita Elegimos al personaje Que queremos entrenar Y lo dejamos aquí Con la calma Que si no queremos Gastar recursos Pues ya irá subiendo Él poco a poco Así que Muy pero como interesante El resto de cositas No son realmente importantes Y este menú de aquí Muy seguramente Lo vaya a dejar Para futuros vídeos Porque ya creo que Se me está alargando demasiado Por aquí tendríamos el PvP Que seguramente Haga un vídeo aparte Explícitamente para esto Y estas misiones Sí Lo voy a seguramente Explicar en otro vídeo aparte Con lo cual No le vamos a dar Muchísimas más vueltas Así que gente Me voy a despedir Por aquí Fighting Path Es una realidad Fighting Path Es una auténtica maravilla Por aquí tendríamos El sistema de clanes Y por aquí El sistema de entrenamiento Y de Bueno básicamente Acceso a nuestros propios personajes Pero insisto Lo dejamos por aquí gente Estoy muy pero que muy contento Con lo que es este juego Me lo estoy pasando Increíblemente bien Así que os traeré Mucha más información Sobre el mismo Sobre todo con lo que me digáis En los comentarios Que necesitáis Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Me despido por aquí Me quedo con Sogeking Para darle caña Y muy seguramente Esta misma tarde Estaremos en directo Dándole caña Aún más a este juego Así que no dudes en pasarte Nada más Espero que te haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!